Bienvenidos a mi espacio, mi nombre es Juan Diego, soy de Perú, vivo en Madrid y en mis tiempos libres me dedico a llevar la alegría a las calles bailando la música que me apasiona, que es la timba cubana. Bueno mi gente, este es un vídeo de agradecimiento, hace rato que no hacía un vídeo de estas características y nada, simplemente para decirles que me siento totalmente agradecido, ya que cada vez son más las personas que ven el verdadero significado de Madrid Timbera, que más que bailar bien es salir a compartir, a expresar y hacer que la gente que va caminando por la ciudad de un momento determinado se pare y rompa con los esquemas, que se animen a liberarse. Esta es una idea a mí que me surgió del corazón, con esto yo no busco más que simplemente compartir y conectar. Imagínense lo que yo puedo sentir en el momento de que estoy bailando, me pongo una timba, me pongo a bailar y de pronto pasan unos señores con sus hijos, unos niños y tal, y ver a gente que no se conoce de nada, absolutamente de nada, conectados con la música, abrazándonos, sonriendo, para mí eso es lo que realmente me llena, ¿ok? Eso es lo que realmente yo quiero transmitirles a todos ustedes, que más que bailar bien es salir a compartir y a gozar. Yo soy de Perú, como bien y siempre digo, yo no me creo cubano, yo no pretendo difundir la cultura cubana ya que jamás he estado en Cuba, simplemente lo que hago es escuchar la música que me apasiona, yo pienso que la música es universal, ¿ok? Y cada uno lo tiene que bailar y sentir a su manera, ¿ok? Yo no estoy compitiendo, lo único que yo hago es expresar como yo me siento, ¿no? Cuando escucho la música que a mí me vuelve loco. No me quiero enredar mucho más, pero bueno, nada. Siempre que pueda voy a estar ahí en las calles compartiendo, una vez o dos veces a la semana, realmente son días improvisados, días espontáneos, yo ni sé cuándo va a ser la próxima vez que voy a salir a bailar, pero a toda esa gente que me ve por ahí y está por ahí caminando, los invito a que se unan, que no tengan vergüenza y lo importante es eso, ¿no? Como yo siempre ven y digo, bailar de corazón. Mucha gente me está pidiendo que haga tutoriales, realmente a mí me cuesta un poco, ya que como nunca he dado una clase de bailes, me cuesta explicarles, pero estoy buscando la manera de poder conectar con ustedes. Eso sí, siempre les digo lo mismo, escuchen la música y primero tienen que sacar su esencia, cada persona tiene su estilo y es muy difícil, ¿ok? Pero no es imposible bailar de manera igual que la otra persona, ya que realmente tienes que sacar tu esencia y después, pues, con pasos que ves por aquí o ves por allá que te gustan, llevarlos a ti con tu estilo propio. No sé, ¿qué más por aquí? A ver, que pueda leer, canciones, canciones, fue nada, las últimas canciones que estoy bailando han sido Rumberito de Paulito Fejé, de Lito Revé, perdón, y Paulito Fejé. Bájate de esa nube de Michael Blanco, un kilo de Michael Blanco, estamos puestos, Ángel Yossi, la mecánica loca, dicen por ahí René Álvarez. Y nada, muy pronto voy a hacer un top 20 de las canciones más bailadas en Madrid Timbera de este año. Y nada, mi gente, de corazón, yo vengo compartiendo videos desde 2011, esto no es una moda, para mí es un estilo de vida, simplemente que este año ha sido como un boom, ¿ok? Después de mucho esfuerzo y de estar ahí en las calles de aquí para allá. Yo realmente, esto lo que hago, lo hago simplemente por pasión, por amor, no busco y ni pretendo absolutamente nada, ya que imagínense, llevo desde 2011 y sigo siendo el mismo, ¿ok? Simplemente que cada vez, pues, Madrid Timbera va teniendo un impacto y estamos llegando a más gente. Pero nada, mi gente, estamos aquí para compartir, lo leo a todos, a la gente que le gusta, lo respeto, y a la gente que no le gusta, también lo respeto mucho más, ¿ok? Pero que Madrid Timbera es más que eso, ¿ok? No pretendo creerme ni profesor, ni... Simplemente lo único que busco es conectar con las personas a través de la música que a mí me gusta, que es la timba cubana, ya que yo crecí en Perú, y justamente en el año que yo nací, en los 90, la música cubana, Tu Bum Bum en Perú, con Manolito Sotrabuco, la Charanga Habanera, los Bambam, y pues nada, es la música que a mí me mueve. Nada, mi gente, lo voy a leer, así que dejen sus comentarios, y en cuanto tenga un tiempo libre estaré aquí compartiéndoles a todos ustedes, ¿ok? Muchas gracias por su mensaje de apoyo, y nada, mi gente, como siempre digo, son más los que nos quieren que los que no nos quieren, ¿ok? Y seguiremos mejorando. Gracias.